El gobernador de los santandereanos sigue en la entrega de ayudas humanitarias. En esta oportunidad ha logrado beneficiar a más de 23.000 familias del departamento con la campaña denominada Santander Siempre Contigo. Llegamos con más de 5.000 ayudas alimentarias a esta población santandereana que sin duda la recibe con alegría para esas familias necesitadas, para esas familias con hambre, para esas familias que hoy no tienen un sustento. Y adicional, elementos de protección para nuestros profesionales de la salud de las distintas heces en la provincia de Guanentá. Todo para decirles que no están solos, que cuentan con un gobierno de siempre Santander, que cuentan con un equipo de trabajo y sobre todo de esta campaña de Santander Siempre Contigo, de donar en luchar, de llevar ese mensaje de solidaridad, de esperanza en esta reactivación social, reactivación económica y sobre todo de un gobierno comprometido con la provincia de Guanentá. Y con todo nuestro territorio. A todos, mil gracias por su recibimiento, mil gracias por aceptar estas ayudas, pero sobre todo para invitarlos a seguir luchando, a seguir perseverando por este gran territorio, por esta tierra pujante, por esta gente linda, por esta gente bella, que los apreciamos, que los queremos y los respetamos. Que mi Dios me los bendiga. Y seguimos recordiendo a Santander con esa campaña de Santander Siempre Contigo, donar en luchar, de esta salimos juntos. Dejo dicho el gobernador Mauricio Aguilar que por medio de estas entregas busca que las familias del departamento tengan claro que durante el gobierno de Santander Siempre Contigo estará para el apoyo y el respaldo.